Hola, soy Juan Carlos González, trabajador social, diplomado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Chile y docente de la Carrera de Trabajo Social en la Universidad de La América. En esta ocasión quiero entregarles información relevante que les servirá en caso de solicitar subsidios familiares que presta el Estado y que muchos quizás no saben que deben ser gestionados a través de los municipios en donde residen. El primero de ellos es el subsidio único familiar que está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de asignación familiar o maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. El monto del subsidio familiar es de 10.269 pesos por carga familiar y se paga de forma mensual. Las personas que dan derecho a percibir este subsidio son los hijos menores de 18 años que no son carga de ningún sistema previsional del padre, madre o tutor. Este subsidio tiene vigencia de 3 años y se renueva un mes antes de la fecha del vencimiento, acudiendo a la municipalidad con la documentación requerida. Además, las personas que dan derecho a percibir subsidio único familiar pueden acceder a prestaciones médicas y odontológicas gratuitas de parte del sistema público. Los requisitos son certificado de nacimiento, certificado alumno regular para niños o niñas mayores de 5 años, control niño sano al día para niños o niñas menores de 5 años, cédula de identidad de la madre, padre o tutor y tener un porcentaje de vulnerabilidad social menor al 60% de la población según el registro social de hogares. Un segundo beneficio es el subsidio familiar DOBI, el cual le corresponde a niños y niñas menores de 18 años que presentan discapacidad física acreditada por la Comisión Preventiva de Invalidez, COMPIN, y que no son carga de ningún sistema previsional de la madre, padre o tutor. En este caso reciben un bono de 20.538 pesos, que es el doble del subsidio único familiar que mencioné antes, el cual se paga de forma mensual. Este beneficio tiene una vigencia de 3 años y se renueva un mes antes de su vencimiento con el dictamen que establece discapacidad por el COMPIN. Los requisitos son, primero, certificado nacimiento. Segundo, carnet de discapacidad de registro civil o dictamen del COMPIN. Tercero, cédula de identidad de la madre, padre o tutor. Y cuarto, tener un porcentaje de vulnerabilidad social menor al 60% de la población según el registro social de hogares. Un tercer beneficio es el subsidio a la madre. Este subsidio está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de asignación familiar o maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. Consiste en entregar un monto mensual equivalente a un subsidio único familiar que se cancela sólo a la madre, no a tutores y a padres, que presente carga vigente en el último subsidio. Los requisitos son, certificado alumno regular para niños o niñas mayores de 5 años, control niño sano al día para niños o niñas menores de 5 años, tener un porcentaje de vulnerabilidad social menor al 60% de la población según el registro social de hogares y cédula de identidad de la madre. Estoy seguro que esta información le será de gran utilidad y nos vemos en otra ocasión con otros datos relevantes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!